ahora por mitre rosario adn celeste y blanco el mundial al instante porque nosotros también jugamos en el sueño de todos los argentinos ahora por mitre rosario adn celeste y blanco las calles de san petesburgo ya son celestes y blancas a un poco más de un día de la verdadera final del mundo que tendrá la selección argentina mañana frente a nigeria son muchísimos los compatriotas que empiezan a arribar a esta bellísima ciudad rusa ya sea desde el aeropuerto o directamente la terminal de trenes ubicada en el centro son muchos los argentinos que vienen muchos desde nizni otros directamente desde moscú para observar y sufrir por supuesto de cara a lo que va a ser este último partido en la zona de grupos completamente inesperado e impensado en la previa que argentina llegue con la soga al cuello sin depender de sí mismo pero ese guiño que justamente le hizo nigeria al seleccionado nacional al derrotar en el último partido a islandia le da la posibilidad al conjunto de san poli de tener por lo menos una chance un poquito más abierta más latenta así se viva así se empieza a palpitar y a proyectar por supuesto lo que va a ser el partido vivido por los hinchas y por los propios jugadores como si se tratase de una verdadera final del mundo informó ramiro su parte desde rusia para radio mitra rosario volvemos en cualquier momento con adn celeste y blanco desde rusia jugamos el mundial nos acompañan jose elena negocios inmobiliarios confianza seguridad y una visión renovada del negocio compra venta y administración de propiedades más de 25 años de experiencia nos avalan jose elena negocios inmobiliarios 3 de febrero 2074 diviani gnc presenta diviani evolution alta performance del motor todas las diferencias con la nafta quedaron atrás menos una el costo diviani gnc una decisión inteligente eva perón 6745 rosario teléfono 4590305 la gallega somos un equipo unido por el sueño de un país juntos haciendo historia con pasión somos argentina somos tradición la gallega alentando a nuestra selección la gallega con todo aprecio la gallega con todo aprecio suspensión san martín especialistas en tren delantero use repuestos de confianza suspensión san martín uriburu 2213 avenida alberdi 249 san martín 2442 estacionamiento propio suspensión san martín porque lo primero es la salud primero medicina privada con el respaldo del grupo prestadores de salud primero medicina privada entre ríos 16 71 primero medicina privada cooperativa de trabajo de pilotaje y practicaje del río paraná y sus puertos operación ininterrumpida las 24 horas todos los días del año en los estacionarios de buenos aires rosario y agencia campana todo lo que usted espera cuando navega el río paraná sede en rosario san martín 467 teléfono 0341 449 77 48 www.coprac.com.ar